Elena Sandoval, la colaboradora más joven de este espacio informativo, hoy con su semáforo, esperemos que esté en verde. El semáforo Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días Jaime. Hoy nuestro semáforo está en verde, porque hablaremos sobre un tema con pensamientos positivos. El día de hoy les quiero hablar sobre algo que yo creo que sería la solución a muchos o a casi todos los problemas del mundo, la empatía. Empecemos definiendo qué es la empatía. Según la Real Academia Española, es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. ¿Qué significa esto amigos? Es el típico ponerse en los zapatos del otro. ¿Ustedes tienen esta capacidad? ¿Son capaces de ponerse en el lugar del otro? ¿Han tratado de sentir el enojo o tristeza que siente el otro para poder entenderlo? Yo estoy convencida de que la empatía puede llegar a solucionar muchos problemas mundiales, porque si fuéramos capaces de ponernos en el lugar del otro, entenderíamos el por qué hacen las cosas, y si la otra persona también se pone en nuestro lugar, es posible que las deje de hacer. Si todos fuéramos más empáticos con nuestro planeta, por ejemplo, no estaríamos en riesgo de perder a nuestra tierra. Si el maestro se pone en el lugar del alumno y el alumno en los zapatos del maestro, no habría tanta presión escolar. Si el jefe se pone en el lugar del empleado y el empleado en el lugar del jefe, no habría tantos regaños. Si el secuestrador se pusiera en el lugar de los padres del niño al que están lastimando y los padres en el lugar del secuestrador, no habría tantas muertes. Si todos fuéramos más empáticos, habría más paz en el mundo. Y recuerda, camina en sus zapatos. Muchísimas gracias Jaime y muchísimas gracias a ustedes por seguir Formula Noticias. Y recuerda, la vida es un semáforo, no te pases el alto. El semáforo. Muchas gracias a Valentina Sandoval. Vámonos contigo, Pris Gil.